Por cierto, esto ya solamente es para reafirmar lo que seguramente sé la respuesta, ¿vale? ¿Ya? ¿Qué pasa? Me va a tocar comprar otra chaqueta, ¿verdad? Como bien ha dicho antes el silencio, Torquen. Déjame, sí. Vale. ¡Suscríbete! 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 —Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo tomo vino y cerveza Te dejo esto para aquí Vale, vale, pues entonces me quedo abierto un poquito más Iba a cerrar en punto Como tú quieres Si, no, si vas a venir aquí o me puedes esperar Si, me prestaron el auto, vos tonto ¿Cuánto los doy? ¿No sabes cuál es mi coche? Ah, bueno, claro, es verdad, es cierto Casi lo ves, pero te fuiste Es esto de aquí Gracias A ver, claro La parte que te haya prestado las llaves Perdón, perdón, perdón La alarma Le tienes que dar dos veces No te preocupes Venga, anda, cualquier cosa me decís Chao 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 ha 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 Gracias. 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 Ya que no había salido de servicio. Gracias. 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 Hola. ¡Cero! ¡Holi! Te he llamado para... Te he llamado. ¿Qué? Te vinimos a dejar el auto y he venido a estar contigo y desapareciste. ¿Es para lo que te había llamado? Para decirte que iba caminando a mi piso. ¿Qué? Ya, así son. Ya vamos al tiro. Venga. Te espero abajo. Venga, si no, no, si todavía no había entrado ni siquiera. Bueno, perdón. Venga, te espero aquí. Chau. 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 ¿Qué pasó? ¿Pensé que te ibas a cambiar de ropa? No, no, me voy a cambiar de ropa, pero... Ha sido en plan, no te preocupes, yo te espero aquí. Es que me has llamado cuando estaba aquí. Literal. Ah, no, pero anda nomás. Yo estoy de guarda palmas. Compi. Yo estoy buscando una... ¿Qué? No, 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 no... ¿Qué pasó? El El No Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me preocuparé.